A ellas tan hermosas le rindo mil tributos Tan nobles y amorosas son símbolo de vida Tan llenas de virtudes, gracia y sabiduría Que si ellas no existieran no existiría alegría Son frágiles sencillas cuando se da el momento Son fuertes como el roble cuando tienen que serlo Por más que hayan tormentas no podrán opacar Su imagen seductora, su belleza sin igual Mujer lleva por nombre, su apellido es ternura Razón de todo hombre para poder vivir Amor es la palabra que nos ha unido a ellas Que bellas las mujeres, gracias por existir Quien no se ha enamorado de una bella mujer O tal vez hasta ha llorado pa' tener su querer O entre sus borracheras con delirio la llama O en sus sueños la mira que está junto a su cama Son tiernas seductoras cuando de amor se trata A más de uno y notizan con su dulce mirar Cualquier locura hacemos pa' tener su querer Que no ha caído rendido ante una gran mujer Mujer lleva por nombre, su apellido es ternura Razón de todo hombre para poder vivir Amor es la palabra que nos ha unido a ellas Que bellas las mujeres, gracias por existir